No, de verdad, lo único cuestionable es que mi sector está un poco desordenado. Cuando digo mi sector, yo amo la minería, soy ingeniero de minas, pero ¿en qué momento se me logró mi sector? Cuando hago fiscalizaciones veo minas que se aperturan por acá, se han aperturado por acá y es un poco difícil de poder ordenar. Son tantas unidades en la región que sí o sí los debo ordenar. ¿Hay personal? Tengo personal, sí. Tengo ingenieros que están en el área de formalización, tengo ingenieros en área de técnica minera, en técnica ambiental, y con ellos yo debo por lo menos hacer todo el intento y corregir el sector. ¿Hasta el día de hoy qué cantidad de empresas mineras ilegales se ha podido detectar? Ilegales es un poco difícil decirte que hay tantos... ¿O informales? Informales, sí. Total inscritos hay 4.615, pero solamente están en calidad de activos, solamente 800, algo más de 800. Entonces, a ellos los debo llegar. Pero no solamente están concentrados en Recuay, están concentrados acá... ¿Pero se está tomando realmente una buena actitud para poder minimizar eso? Por supuesto. La primera actitud ha sido que vengan acá a la región, que se capaciten para que este proceso termine con éxito, que se llama Inicio-Reinicio.